Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a MX vs ATV Legends Me han enviado una clave del título para poder traer al canal Y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece el juego La verdad que es un juego de motos como muchos otros que hemos visto anteriormente Pero este juego tiene una cosa en concreto que los otros títulos anteriores de motos no tenía Y es una cosa que a mí me gusta un montón Y es la modificación de la cámara Podemos mover la cámara alrededor del personaje como queramos No con el joystick, sino que podemos modificar la visión de la cámara en el punto que nosotros queramos Y es una cosa que nunca antes había visto en un juego de motos Y este juego lo tiene y es la caña El juego en sí es bastante bueno Al menos a mí, como juego de motos, me gusta, ¿vale? Tiene sus circuitos, sus vehículos, sus saltos, sus aceleradores, ¿vale? O sea, tú pisas el acelerador, vas ahí a toda velocidad Puedes pisar el embrague para luego salir disparado con la moto y tal Y sus saltos, ¿vale? Lo que vienen siendo las piruetas, los saltos, los movimientos en el aire, etcétera Todo lo demás está muy bien Pero el tema de la cámara me ha llamado mucho la atención Porque, bueno, pues puedes ver el juego con una cámara diferente Que normalmente, anteriormente no podías ver Así que, bueno, voy a enseñaros un poco lo que nos ofrece el juego, ¿vale? Tenemos lo que viene siendo la carrera Que es, pues, básicamente podemos elegir entre MX, ATV o UTV Que esto sería el 4x4 O coche de carreras así tipo de cross, ¿vale? Esto es la moto, esto es el quad y esto es el coche Luego tenemos el tema de la exhibición Que es, pues, para poder poner juego rápido O prueba de tiempo Que es el mítico contrarreloj Contrarreloj Luego tenemos el en línea Que es para jugar online contra las personas, ¿vale? Contra otros jugadores Luego tenemos la pantalla dividida Para jugar con una persona a nuestro lado Pero una de las cosas buenas que tiene este juego Es que tiene el Remote Play Steam O el Steam Remote Play, no sé cómo se llama La cuestión es que podemos jugar dos personas en una misma consola Y eso está muy bien Luego tenemos el garaje Donde vamos a tener, pues, todos nuestros vehículos Hay bastantes vehículos No voy a enseñar todos Porque es una locura Hay un montón de vehículos, ¿vale? Pero bueno La cosa es que yo de momento Tengo estos tres Son el coche, la moto y el quad Los cuales os enseñaré ahora Luego tenemos el equipo Que es para poder modificar a nuestro personaje Todo esto que veis aquí Pues se va a ir desbloqueando A medida que vamos consiguiendo, pues, desbloquear Y ganar ciertas carreras, ¿vale? Tenemos de todo Los guantes Tenemos las botas Que tienen que cargar las texturas Y luego lo que son los monos Bueno, en este caso no son los monos Sino el personaje O sea, el tipo de cuerpo En este caso está el chico y la chica Y luego los cascos, ¿vale? Tenemos los cascos Hay algunos que cargan muchísimo más rápido que otros No sé por qué Supongo que será porque están Mejor hechos unos que otros Supongo, no lo sé Pero bueno, eso al final Acaba cargando todos los cascos y todo, ¿eh? Por eso no os preocupéis Y bueno, pues en este caso Tenemos lo que viene siendo El modo libre El cual, pues Podemos andar por aquí Modo libre Investigando lo que es esta zona Que es como un Un Background de estos míticos De motocross Pero en este juego, pues No se llama así Y tampoco lo eliges tú Sino que ya estás Como por este mundo libre Directamente Luego para correr por los circuitos Por las carreras Pues tienes que elegir Donde quieres correr Y eso Me estrello Me estrello A ver Que no veo nada Con este árbol aquí No veo nada No veo nada Ahí estoy Vamos a hacer el caballito Uy Que se me mata Y bueno Pues esta cámara Que es la que estáis viendo ahora ¿Vale? Es la que a mí Más me ha gustado Del juego Bueno Cuando te sales De los límites Te lanza Toma por culo Es bastante gracioso Porque es que lo lanza Como un muñeco Totalmente Pero Mirad O sea Vamos por aquí Y es que Es una gozada Tío O sea Es una Gozada Poder ver el juego De esta forma Habrá mucha gente Que igual no le guste ¿Vale? Porque igual dicen Es que se ve muy pequeño No se ve bien No se que Tal y cual A mí me mola Tío Me encanta ver los juegos De esta forma Porque Es como poder jugar Y ya no es como En tercera persona Sino como Desde otra perspectiva ¿Sabes? Como si fuera una película Y estuvieras jugando Como En plan Cinematográfico Y es algo que me Que me mola un montón El poder moverte así Con la moto Y tal Y ojo Porque esto No es solo aquí No es solo en este modo Es en las carreras También Oh Me mato Vale Vamos a elegir Otro vehículo Para que veáis los tres Vamos a ir a garaje Y vamos a poner El quad El quad se maneja Bastante bien Pero vamos Que prefiero Prefiero el coche Mil veces Porque el quad Resbala mucho Podemos cambiar La cámara Vale Vale Wow Vamos a comer y bueno, luego ya para finalizar tenemos otra vez la misma cámara esta, vale que es una de las que a mi, como os digo ya me gusta bastante porque es que no solo ves el personaje desde lejos, sino que realmente puedes ver el paisaje y puedes verlo todo vale, ya habéis visto el quad ahora vamos a elegir el vehículo de cuatro ruedas, el coche que está bastante chulo y se maneja mucho mejor que el quad, ojo es como para que os hagáis una idea por si lo habéis jugado, vale este vehículo se mueve bastante como los vehículos del Death Stranding se mueve bastante bastante parecido oh 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 No, no, no. Y bueno, ya para finalizar vamos a poner otra vez la moto para que veáis la moto como es con todas las cámaras posibles. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo vamos a saltar tanto tío? Última vuelta. Se va muchísimo el quad. Me voy fuera del camino. Al menos en este juego, a diferencia de los otros, no me estoy estampando todo el rato. A ver, el manejo es bueno, aunque parezca así un poco rarillo, en el quad la moto se maneja bastante bien. Y el coche también. Quedé último. Bueno, ahora vamos a ir a la moto, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es las carreras de la moto. Entonces, vamos a elegir moto, vamos a elegir... No. Vale, es de aquí. A ver, igual quedó último también, no lo sé. Pero bueno, la moto se maneja muchísimo mejor porque, aparte de que me gusta mucho más, es como más... diferente. No sé. Olo. No. 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 No me caí de milagro... Dios Se mató Se mató Se mató Se mató La verdad es que esta cámara Está muy chula Está muy, muy chula A ver si consigo adelantar a alguien Estoy cerquita Está muy chula Se me mató Nada, ya no adelanta a nadie Está muy chula Y, 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 y rubbingá ¡Gracias! He quedado último Pero bueno Ha sido una carrera que me ha gustado bastante ¿Por qué? Porque la he disfrutado Da igual no ganar, ¿vale? La cuestión es que la he disfrutado Me ha gustado bastante Así que nada, señores Espero que os haya gustado este pequeño gameplay ¿Vale? Enseñándoos un poco Cómo son los coches, la conducción Lo que es el tema de los circuitos Las pistas y eso Y nada, si es así, ya sabéis Darle a like, comentar, suscribiros, compartir Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!